Si te gusta el verano hoy te traemos un montón de diversión al canal Hay que inflarlo más Y mientras nosotros terminamos con la mudanza Ponte cómodo en este especial verano de los Familukis ¡Dentro vídeo! ¡Hola Familukis! ¿Qué tal estáis amigos y amigos míos? Hoy por fin traemos al canal No elijas la piscina ¡Y la esta! Aquí tenemos las piscinas que como no podía ser de otra manera Nos las hayan enviado nuestros amigos de nuestro portal de bricolaje favorito Mano a mano Mano a mano punto es que siempre se presta a dejarnos material Para tener el mejor contenido en el canal y que vosotros disfrutéis con nosotros Y os demos ideas también para hacer con vuestros padres, con vuestra familia ¡Mamilukis! A ver, ¿qué tenéis preparado aquí? ¿Qué traigo por aquí? Va a haber tres piscinas donde voy a poner... A ver, cada piscina un número, ¿no? La dos La uno Por ejemplo, chicos, salid de la piscina, por favor Y la tres Y luego está el comodín El comodín, que es un hashtag, ¿no? Y lo voy a poner aquí Si te toca hashtag y tú te has manchado anteriormente, puedes usar manguera, si quieres Para limpiarte, ¿no? Para limpiarte Pero si no, te lo guardas Y si no, te quedas con una costra, ¿no? Te quedas como estás Entonces, con los ojos cerrados, van a tener que elegir... Un número, ¿no? Un número, eso es Y el número que elijan, pues allí se tienen que tirar con los ojos tapados hacia atrás Hemos puesto colchones, hincharles debajo para que no se hagan daño Venga, vale Como ha dicho Mami Luqui, hemos puesto colchones de estos para no hacernos daño Yo tengo idea y me voy a coger este flotador y me lo voy a poner así Ya, así no me voy más contigo Mami Luqui, ¿quién son los concursantes? Los concursantes van a ser Papi Luqui Yo Carlitos Carlitos Y Aroa Y Aroa Oliver y yo nos vamos a encargar de meter las cosas asquerosas en la piscina Habrá solo una piscina con algo asqueroso, pringoso, viscoso o sabroso Poneros las... ¿Quién ganará? ¿Papi? 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 Tápate los ojos Me estoy cargando de enemigos ya Elegid número, venga, a ver Venga, elegimos número No, 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 tengo que... Claro, sujeta, que voy a llenarla primero Venga, veniros aquí No os quitéis la... A ver... Bueno, espera... ¡Ay, que me lo hago! Vente Vente Bueno, chicos ¿Qué piscina más se ve? A ver, Carlitos ¿Tú quién crees que va a caer en la piscina incorrecta? Espera un momento que no sé si me estás enfocando Sí, sí, sí No, no Oivo ¿Quién crees que va a caer en la piscina incorrecta? Eh... ¿Yo? Yo creo que Carlitos Oye, por cierto, hablad a los Familukis aquí que tenéis canales propios, ¿no? Sí ¿Cómo se llama tu canal, Aroa? Aroa Familuki ¿Y el tuyo, Carlitos? Carlitos Gamer Eh... Estoy con los ojos... Eh... No, 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 no te quites Que no, que lo voy a colocar Daros la mano Venga, a ver Llévalos tú, Oliver Cuidado con los pies Ya Bueno, nos han limpiado la palmera, mirad cómo nos lo han dejado Cuidado, izquierda Cuidado con el bordillo, Aroa ¿Qué es esto? Un número Toma, dales a que cojan Coger cada uno uno ¿Dónde están? Aquí Yo este Venga Eh, me lo han quitado No, le ha cogido eso, tienes que dar a él Venga Lo voy a colocar a cada uno vuestro número Nos tiramos por orden de... Vale, lo voy a colocar Aroa ha elegido este O a la B Por orden Tú aquí Y tú, Papiluki, aquí Papiluki tiene el número 3 Carlos tiene el número 1 Y Aroa el 2 Os vais a tirar a la E3 A la de 1 A la de 2 A la de 3 A la de 3 ¡Aa! ¡Cuidado! ¿Qué es esto, Aroa? ¡Mira! ¿Cuidado? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uuu! ¡Cuidado! 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 Bueno, pues vamos a por la siguiente ronda, chicos. Bueno, chicos, no me digáis que no es divertido esto de no elijas la piscina incorrecta. Me he manchado un poquito de chocolate, pero no pasa nada, porque ahora les va a tocar a ellos. Y mientras, esperamos que Mami y Luqui coloquen la siguiente piscina. Están aquí en su cabaña. Vale, pero no vale mirar para atrás, ¿eh? Para ayudar. Tú para ayudarnos, porque Oliver es el tren que nos lleva, ¿verdad? A la piscina. Bueno, para los que no lo sepáis, también esta cabaña es de mano a mano, que la montamos hace tiempo e hicimos un vídeo súper chulo. Lo dejamos por aquí, si queréis verlo. Yo miro para abajo. ¡Ah! Y ahora no eres una tableta de chocolate, pero eres un mombo relleno. Es un mombo relleno, venga. Soy un mombo kinder. ¡Eh, Aroa, avanza! Soy un mombo kinder, que me llama. ¡Eh, os dejáis a mitad del equipo fuera! Carlos, dale la mano a tu humana. No se dan de la mano, ¿no? Empezamos a elegir. Yo este lo soy. Ay, no. Yo este. Yo de abajo. Vale. Vale, voy a hacer una cosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Una cosa? ¿Qué es una cosa? Aquí está Carlitos. Sí. Venga, voy a colocar a Carlitos en su sitio. Aquí está Aroa. Voy a colocar a Aroa en su sitio. A ver, enséñame el número Aroa. Izquierda, 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 izquierda. Vale, quédate ahí. A ver, a tú. Aroa tiene su piscina. Papiluki tiene su piscina. Carlitos tiene su piscina. No me puedo tocar otra vez. No puedes. Una, dos y tres. ¡No! ¡No, tío! ¡Otra vez! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Harina. Es una croquetita ahora de chocolate. ¡Adiós! ¡Solta! ¡Se me ha tocado! ¡Se me ha tocado hasta! ¿Sabes qué? ¡Se me ha tocado hasta! ¡Se me ha tocado hasta! ¡Mira lo que le ha tocado a Carlos! ¡Se me ha tocado hasta! Y ha podido ver cómo os caíais. ¡Ah! ¡Ja! Bueno, papiluki, lo estás haciendo fatal. Bueno, y mis hijos se alegran de que me toque a mí todo el rato, ¿no? ¡Sí! Y yo partiéndome de risa. Estos dos están muy limpios, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir empezando a romper la estadística ya, porque ya les toca a ellos. ¡Venga! ¡No quiero mojarme! ¡Sí! ¡Esta es tu ley! Pues ahora voy a echar huevos pasados de fecha, caducados, que tienen un pioler fatal. Los voy a remover aquí. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué mal huele! Vale, huele bastante mal. O sea, los cogí caducados ya y luego los puse a solo. ¡Que voy! ¡Taparon los ojos! ¡Mira lo que traigo! Toma, echalo. Uno, dos y tres. Partimos así, mira. Por todas partes. ¡Qué asco! ¡Chicos! Ya podéis venir. En fila india, ¿eh? Que si no os dais. Vamos a ver. Elegimos. ¡Aquí le tocará, atrás, atrás, atrás! ¡Aquí le tocará, atrás, atrás! ¡Aquí le tocará, atrás, 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 atrás! ¡Aquí le tocará, atrás, 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 atrás! ¡Vamos, calitos, ponte a bailar! ¡Que tú lo haces fenomenal! Papiuki! ¡Ey! Vale como patalea. Elige. Vale. Este. Este número. Este. Os voy a colocar a cada uno en vuestra piscina, ¿vale? Vale. Voy a recoger los números. Número por aquí, número por allá. Os vais a tirar en tres. Dos. Dos. Uno. ¡Listo! ¡Aquí! ¿Qué era esto? ¡Pues aquí! A ver, quítame la otra. ¡Pero yo me he manchado! A ver, a ver, que le quitamos a Carlitos. A ver, su reacción. Porque, a ver, tú toca. No, huevo. A ver. ¡Huevo caducado, podrido! ¡No, no! ¡No seas troll, no seas troll! ¡No seas troll! ¡No seas troll! Oye, que te revuelco aquí. Que te revuelco aquí. Que te revuelco aquí. ¡Qué pincha, qué pincha! Venga, que viene ese bicho de limpieza. ¡Qué asco! Allí, a tu sitio tienes que aguantar. Si no te toca hasta, no te pueden limpiar. ¡Un huevo podría que parezca este! Mira, 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 mira. ¿Y ahora qué pasa contigo? ¿Eh? Mira, cabalito. Mira, mira. Anda. ¡No! ¡Ay, qué malo! Loli. ¿Qué? Que ya tengo listo lo siguiente. Vale. Mira que viene. ¡Echo! Y barbacoa. Vamos para allá. Van a saber a costillitas. ¡Bah, bah, bah, bah! Ahora cogemos las hojas y vamos a por los concursantes. ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! ¿Diponeros los antifaces? ¡Poneros los antifaces! Mira, ya nos han limpiado las hojitas. A ver, bueno, yo creo que ya va siendo hora de que le toque a Aroa, ¿verdad, Familukis? Eso digo yo. Así que mandad fuerza ahí. Mira, 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 chicos. Tienes que dar un like para mandar fuerza para que Aroa le toque ya de una vez por todas. Aroa, te queremos ver mojada. ¡Cómo huele, eh! ¡Ah, es ketchup, es ketchup! ¿Tú me los tienes? Una, dos y tres. ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡Oh, es ketchup! ¡Ay, me voy a mojar! Tú tienes este número. ¿Qué es este número? A ver si lo puedo tocar. Tú tienes este número. ¿Esto es un tres? ¿Un tres? Tú ahí. Tú aquí. Aquí. Es que tú. Y tú, Aroa, te va a tocar en esta otra piscina. Aquí, aquí, aquí. ¡Preparado! ¡Listos ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Echo! ¡Fam, fam, cachú! ¡Eres como las cosquillitas a la barbacoa! ¡Costillitas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que vamos a por la siguiente! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Papi, Luqui, eres el peor de todos, tío. Es barbacoa, tío. Y qué chulas dos cosas. ¡Y los todos atrás! ¡Vamos! ¡Fu, fu, fu! ¡Como los gatos! ¡Hala, marchar! Oliver, vamos a por lo siguiente, ¿vale? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Primero ya la pelota de más. ¡Pensar otra cosa! ¿De qué? ¡Hielo! Pero ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Que vamos a echar en las tres piscinas cosas. En una vamos a echar hielo. ¡Hielo! ¡Hielo! Que está frío. Tenemos para una piscina. Para otra piscina vamos a coger esto. Venga. Caldo de pollo. Para otro, de pescado, de marisco. Vamos para afuera. Una, dos y tres. ¡Holo! ¡Uy, qué asco! ¡Ya, ya, ya, ya! Toma, toma, toma. Empuja. Ya. Este, el segundo. Sí. Una, dos. Dentro. Dentro. Estíralo brazos. Estíralo brazos. Ahí está. Venga. ¿Qué es eso? Tú, tú, tú. Huele a paella. A marisco huele. Y vamos a echarlo aquí. Una. Ahí, dos. Dos. Y tres. Vale. Chicos, te vamos a por vosotros. Corre, llévale la cámara para aquí. Y yo voy colocando esto. Chicos, yo sé un secreto. Nos va a tocar a los tres. Pero escuchad una cosa. Hay una buena noticia. Es agua todo. Porque mi mamá está llenando las piscinas. Coger, chicos. Me ha tocado el uno. Ay, espera, espera, espera. Que este no vale. ¿Por qué? Porque en la última ronda no me voy a dejar este. ¿Ya? Aquí. Tú este. Ah, vale. Ahora me cambias. Mamá, te había tocado el comodín. Es que se me olvidó quitar el comodín porque en la última ronda no os voy a dejar comer. Vaya, hombre. Lo sentimos. Porque os vais a duchar después. Somos malos, muy malos. Venga, ¿qué número me ha tocado? Vale, entonces. Te ha tocado el número aquí. A mí me ha tocado el número uno. Atrás. Uno. Quieto. Aquí. Aquí. A mí me ha tocado el número uno. A mí el tres. Pero ¿cómo lo sabéis? Porque mira, mamá, está en relieve. Ah, está en relieve. Y a ti, ¿te ha tocado el número? Oliver, Carlos, no puedes mirar. Mira lo que dice Carlitos. ¿Qué? Lo que me ha dicho en todo el juego, que está ansioso por caer. ¿Sí? Sí. Pues venga, en tres. Huele a comida. Dos, uno. Ya. Es agua. Llora, Carlos. ¿Qué te pasa, Carlos? Está helada. ¿Qué te pasa, Aroa? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Agua. ¿Agua? ¿A qué es, Aroa? El de pollo. El tuyo es de pollo. ¿Y el tuyo? ¿De pescado? ¿De marisco? Sí. ¿Y el tuyo? Agua. Agua helada. Pues retíraselos a ellos. Vamos, ayúdame a salir. Despacio, que hacen daño, que son como piedras. Madre mía. Carlos, esa camiseta es para tirar, yo creo. No, con lo que me gusta esta camiseta. Está marado en hielo. Oye, que yo estaba limpia. Hola, Aroa. A ver, Aroa. Aroa, aroa. Oye, no se puede quejar, que solo ha tocado una. Eso digo yo. Y encima de pollo. Y a mí me toca... Es la de marisco. Madre mía, mira, mira. Papá, ha sido una derrota aplastante. Has perdido seguro. ¿Y tú, Carlos? Segundo. Date la vuelta. Tu segundo. Y Aroa ha quedado primera. Cosas que tenemos de verano. Bueno, estamos sacando las cajas de las cositas de verano. ¡Hola! Mira lo que hay aquí. Yupi, yupi. Las cositas de la playa. ¡Grande! Esto sí que lo vamos a utilizar hoy. ¡Sí! ¡El tiraglobos! ¡El tiraglobos! ¿Qué pasa más? Que ya sabes que hay cachondeo, ¿eh? Bueno, hemos sacado también ventilación, porque aunque tenemos aire, preferimos esto al aire acondicionado. Ahí tenemos al viciado de mi marido. ¿Qué tope? A tope con la copa. Y yo voy a preparar unos jueguitos para inaugurar la temporada de piscina, que lo vamos a hacer hoy. ¡Toma! Bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos aquí equipazo. Pero bueno, ¿qué es esto? Equipo. Equipo. Mira, cada vez hay más niños aquí. Bueno, a ver. Como los redlies se mojan y se multiplican. Como los redlies se mojan y se multiplican. Bueno, a ver, ¿queréis que os presentemos? ¿Cómo te llamas? Isabela. Isabela. ¿Y cuántos años tienes? Sofía. Sofía, ¿cuántos años tienes? Once. Once. ¿Estás preparada para jugar? Sí. ¿Sí? ¿Y quién tenemos aquí? ¿Cómo? Leire. Leire. ¿Cuántos años tienes, Leire? Ocho. ¿Ocho? Vaya, como más bonitos tienes, ¿eh, Leire? ¿Estás preparada para jugar? Sí. Venga, vamos al lío. ¿Quién tenemos aquí? Ana. Ana. ¿Estás preparada? Sí. Ana con dos N. Ana con dos N. ¿Y cuántos años tienes, Ana? Nueve. Nueve. Aquí tenemos a... ¡A Z! A Oliver. ¿Cuántos años tiene Oliver? Siete. Siete. Y ahí tenemos a Carlitos. ¡Carlitos! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? Once para doce el veintisiete. El martes. O sea que cuando estén viendo este vídeo, estaremos celebrando tu cumple... Tu cumple... ¿Dónde? En altitud. ¡En altitud! Te lo quería hacer a ti. ¡No! No, ya te lo hago yo. Ven aquí. ¡No! No, 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 no. Es un móvil que tiene de juguete. Ah, que es de juguete. Y más pequeña, pero no menos importante, tenemos a... ¡Anastasia! ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Vamos a ver. ¿Qué tienen estas cajas sorpresa? Bueno, esta es la barca para la playa. ¡La patata! La patata. Esta la vamos a usar hoy. A ver, la primera caja sorpresa. ¡Lo ves de mí! Ah, a mí me gusta un montón esto. También lo vamos a utilizar hoy. ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué más hay por aquí? Una lancha y la chancla gigante. ¿Quién guarda haya, chicos? ¡Oh, la chancla va a ir a la playa! Venga, pues esta es la primera caja. Vamos a ver qué tiene la segunda. ¡Aquí vienen las cosas chudas! ¡Oh, esto de papá! Esto es de Snorke. Esto es vuestro. Esto es un chiquitito. Ah, sí, esto era mío, pero aquí ya no empezaron a chupar tos y ya no. Pero... Eso se clava y se desinfecta. Un chaleco salvavidas. Ese para cuando... Las abuelas y la piscina de la abuela. Cuando yo me ahogaba. Sí, eso es para cuando vamos a la barca, me llevo el chalequito para Oliver. Ahora sí, las máscaras. ¡Lomó, coro! Pues ya hemos vaciado otra. Vamos a abrir la tercera caja sorpresa. ¡Aquí hay un globo! ¡Uy! ¿Y ahí? Hay tablas hinchables que son como estas, pero se inflan. ¡Wow! ¿Qué era esto? Un hinchable. No era el inflable de unicornio. Déjalo aquí, que no sé si lo vamos a usar. Déjame pensarlo. Sí, este lo vamos a usar. Ese naranja sí. Es para jugar al voleibol. Mira por donde aparece tu bolsa, Oliver. De la playa. Sí. ¡Oh! Eso también lo vamos a usar hoy. Esto mola, ¿eh? Ya te digo. Es que a lo mejor nos da para hacer dos días. Dos días de juegos. Aquí hay muchos juegos. Es un inflable. Un hinchable. ¿Eh? ¿Qué trae? Ah, es un churro. Hinchable. Y el otro igual. Sí, cuidado, el churro. Para cuando te cansas en la playa, te agarras. Vamos a hacer snorkel. Se lo ponen los niños debajo de los sobaguetes con las máscaras y así no se cansan. Ah, no. Ah, es esta. La isla. Aquellas eran canastas. Sí, las canastas. Vale. ¿Qué de juegos tenemos, eh? Y ahí, a ver, abre. Eran cosas de antiguamente. A ver. Que yo se lo... Que utilizábamos. Son juegos que mi mamá guarda. Hay más. Es a la canasta. Entonces, aquello. Si es a la canasta, ¿aquella que es? Bueno, vamos a ver ahora. Voy a organizar los juegos y comenzamos con el primer día de piscina. Oh, ¿pero qué es esto? Si están pinchados. ¿Están pinchados algunos o qué? Pero, madre mía, si me estoy empapando, ¿pero qué? Qué fail, ¿no? Pero... Bueno, 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 bueno. Qué malos son estos globos. Mira, empapado estoy. ¿Tú te crees? ¿Que esto es normal? Vamos, soltaos. Se están reventando solos. Qué cosa más mala de globos, chaval. Mira, es que se están rompiendo solos en el barreño, sin hacerle nada. Vamos. Ahí. Bueno, linda, tú ya estás preparada ahí, ¿no? Vamos a ver. La primera. A ver, a ver, prestamos atención. ¡Volta arena! 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 A ver, a ver, que os vais a enseñar lindas a lo que hay que hacer. Os tenéis que presentar como concursantes. Y vamos a hacer así los equipos. En el equipo uno, Mami Luqui con 16 años. Ah, no. Con 40 y casi 43 años. ¿Qué voy? Correndo, chiquita. ¡Volta arena! 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 ¡Pras, tras dada! ¡Bravo! Toma, toma, toma! ¡Oy! ¿Quién tenemos aquí? El más rápido, ¿verdad? ¡Oliver con 7 años! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Eres el segundo equipo, ¿verdad? Oliver con 7 años. ¡Más rápido del mundo! ¡Volta! ¡Oba! ¡Y sí! Isabella, ¡vamos! ¡Toma! De momento la más original, ¿eh? Sofía ¡Opa! ¡Mira! Solo ha puesto un pie Y el resto lo ha saltado En el primer equipo, Carlitos Clasificado como Capibara Capibara, a ver A ver, a ver, a ver Capibara En el segundo equipo, Leire A ver cómo lo hace ¡Goma! Esto mola, ¿eh? Gana quien más componentes del equipo Consigan llegar al final De un impulso, ¿no? De un impulso ¡Comienza! Oliver, vamos a ver si es capaz de llegar de un impulso, ¿eh? Comienzan los Juegos de Verano 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Oh! ¡No ha llegado! 2, 1 ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Punto para el equipo 1! ¡Oh! ¡Sierre de mi equipo! ¿De qué equipo eres? ¡Ahora! 2, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Sí, también! ¡No mal impulsaste! ¿Se impulsó al final? Sí, pero no lo sabía ¡Repite! Venga, que no había escuchado las normas 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Yay! ¡Doooo! 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Deslizamiento! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sí! ¿Esta también era de mi equipo? ¡Oh! ¡Qué buen equipo tengo! 2-0 ¡Venga, con confianza! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Uoooo! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes, dale! ¡Dale, vamos! 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Toma! ¡Estilo libre! A ver quién se tira de la manera más original ¡Vamos, linda! ¡No llega! Salmón, mon, mon Salmón, mon, mon ¡Wow! ¡Menos más que está blandito! ¡Ahí va! ¡Yup! ¡Paa! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Verás tú, verás tú! ¡Tiro a trabajar en urgencias! ¡Guau! ¿Qué haces? ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Estás listo! ¡La madre que me parió! ¡La rana, a ver! ¡Toma! ¡Toma, rana! ¡Toma, rana! ¡Dominadas! ¡Anda más, tía, dale! ¡Así también las hago yo! ¡Qué haces, tía! ¿Qué estás haciendo esto? ¿Qué estás tramando? Yo no sé qué estás tramando para el próximo juego A ver Voy a preparar ¿Qué es eso? ¿Me suena? ¡Ya sé lo que es! ¡Hola! ¡No tiene daños esto! Vamos a... Esto es de nuestros primeros vídeos Hacer con esto un lanzador de niños ¡Oh! ¡Mola! Esto hay que inflarlo ¿Y cómo? Papi Nuki A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo ¿Cómo era? Había que correr ¿No hay nada? ¡Sí! Ven aquí, ven ¿Queremos niños voladores? Sí, sí queremos, sí Venga ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a mí! ¡Dos, uno! Un segundo Antes de continuar Queremos enseñaros Nuestro maravilloso libro De frases dedicadas a la familia Para colorear Nuestra amiga Ana Ya tiene el suyo Y tú lo puedes conseguir Buscando en Amazon Los Familukis También tienes un enlace En la descripción Qué chulo lo que ha hecho Ana Con el libro ¿Verdad? Sí Qué bonito Oye, pues muchas gracias 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 a ti ¡Dos, uno! ¡Hay que inflarlo más! Te lo he dicho ¡Más aire! ¡Que no, papá! Necesitas más aire ¡Uh! Se ha desinflado ¡Ahora sí! 3, 2, 1 ¡Qué feil! ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡Porque se desinfla! ¡A ver que voy! ¡3, 2, 1! ¡2, 1! ¡Ahora sí! Bueno, hemos traído otro color Rosa, porque nuestro está pinchado ¡3, 2, 1! ¡Oh, Dios! ¡Escapa! ¡Toma! ¡Mira, pero no se cae! ¡Pero échate al agua, muchacho! ¡Adelante, Oliver! ¡Hala, ya! ¡Que me está dando microinfartitos! ¡Corre, que se hunde el equipo amarillo! ¡No! ¡Varicios! ¡Ya! ¡No, Dios, Dios! ¡Oliver, sube! ¡Gan, Oliver! ¡Mira, Dios! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Qué gusto, va! ¡Ahora sí! ¡Ganador! ¡De vuelta! ¡Corre! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre de vuelta! ¡No se lo esperaban! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡No es el segundo! ¿Cómo está la cosa? Vamos a ver quién toca primero, a ver quién toca primero. El equipo amarillo empate. Vamos. Vamos al desempate, vamos al desempate. Vamos muy bien, Oliver. Bien. Bien, gana el equipo amarillo. Vamos a correr. Aquí ha naufragado uno ya. El capitán abandona el barco. Vamos al ganador, equipo reza. Vamos. Vamos a por el siguiente juego. Aquí consiste en hacer el butterfly challenge. ¿Botter flip? ¿Botter flip? El butterfly challenge. Entonces, yo lo hago, me sale, cojo un globo e intento eliminar a los contriculantes de mi otro equipo. Entonces, el equipo que se acabe antes sin componentes, porque los han eliminado, pierde. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Un equipo aquí y otro equipo ahí. Bueno, yo creo que lo he tomado con la mano este, pero bueno. Bueno, lo veremos después. Bueno, igualmente, lo he puesto de pie ahora. Venga, sí. De rodillas todo. ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Anastasia, la han eliminado! ¡Uy! Venga, ya le vais cociendo el aire, ¿eh? ¡Uy! ¡Vamos, Jaletas! ¡Toma! ¡Eliminada! ¡Uy! ¡Vamos, Leire, casi! ¡Uy! ¡Que os quedáis embobados mirando a la botella! ¡Uy! ¡Toma! ¡Me dio! ¡Qué puntería! ¡Solo Oliver! ¡Se ha quedado solo Oliver! ¡Vamos, Oliver, tú puedes! ¡Uy! ¡No! ¡No la ha dado, no la ha dado! ¡Se la ha aplatao! ¡Una guerra de globos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias por participar! ¿Qué haces? ¿Vas a tirar globo? ¡Ay, qué malo! ¡Qué bicho! ¡Ay, qué bicho! ¡Trae globo! ¡Trae globo! ¡Trae globo! ¡Trae globo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se nos ha explotado! ¡Oh! ¡Verás tú! ¡Qué te duele con la chancla! ¡Verás tú! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me vas a tirar un globo? ¡Adiós! ¡Perdí la chancla! ¡Toma! ¡A ver! ¡Toma, chanclaja! ¡Toma! ¡Voy a parar, Aroa! ¡Aroa! ¡Ve, sal! ¡Está aquí! ¡Está en el cobedor! ¡Vamos a montar la piscina! ¡Va a montar! ¡Venga! ¡Espera! ¡Vamos a poner esto! ¡Vente! ¡Vamos a poner esto! ¡Vale! ¡Toma! Tres Mirad, es lo que os digo Más ha hecho agujeros Hay como calvas, claro Porque hay como calvas Pero bueno, da igual Y... Y hay que levantarlo todo Y mover un poquito la arena Y volver a poner todo el césped Así que... Vamos a... ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Ahí Mira, únelo Ese sí le puedes unir Y vamos a utilizar las que usamos Vamos a tener que utilizar Las que usamos para gimnasia Porque nos faltan dos Venga, vamos Nos tenemos que apañar Con lo que tenemos Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Si el caso es para que no se nos pinche Ni nos clavemos nada Bueno, pincharse no se pinche Se puede romper O nos podemos clavar algo, ¿sabes? Y este, pues le hay Engánchalo Es un invernadero Sí, aquí hace un calor que no veáis Dejo abierto porque hace demasiado calor ahí Los chicos como están con los cascos Hablando con los colegas en la consola No se están enterando de nada Y Papi Luqui que está haciendo la comida en la cocina Tampoco se está enterando de nada ¿Qué? Venga, vamos Y hay que ir a por el inflador que lo tenemos Donde los colchones hinchables en tu habitación Venga, que vamos Luqui comienza la troleada tiktokers Vamos a ello Mirad Pando ha elegido la canción de Porque tú eres perfecta Esa, ¿no? Esa sí, esa Pues yo voy a ser perfecta Y voy a hacer un dúo Y le voy a trolear A ver, lo primero que tengo que hacer es Cuadrar el marco de su puerta, de su tiktok Con el marco de la mía Y para eso tengo que ir a tiktok Y intentar cuadrarlo para que dé el pego Flipan con la piste, ¿vale? Pero yo mirad lo que estoy flipando Estoy flipando que mientras ellos estén en la piste Y yo mirad dónde me gusta El verano ya llegó Ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó Comenzó, comenzó El verano ya está aquí ¡Guau! es grande segundo churrito el primero, el segundo y el tercero ahora hay que comprar cloro para mantener el agua y vamos a por el tercer churrito he de deciros que este es mi rincón favorito de toda la casa ¿qué? es altísimo ¿quién nos iba a decir que nos iba a venir también? ¿a que sí? nos va a dar la vida gracias a nuestros amigos de mano a mano mano a mano vale, cierra ahí que si no, se sale el agua por ahí pasala que bien, me encanta van a flipar van a flipar porque está tan grande no la han visto montada yo creo todavía los chicos montamos las otras tres pequeñas que nos mandaron ¿esta sí? ya sí esta venga vamos vamos a ponerla ahora podemos hacer tictos aquí en el agua hacemos natación sincronizada de esa pilla es el paraíso es tu paraíso cuando la llenas conmigo a grandes males grande remedio no me mojes que ahora está congelada bueno pues ahora esperar eso sí hay que echarle producto para que nos dure tú verás está congeladísimo que dejarle que le dé el sol van a flipar los niños van a flipar los niños y aquí yo comida y kirin bueno ahora me estáis viendo aquí en vertical porque ya tengo todo preparado para que cuadre con lo que quiero hacer entonces vamos a bailar unas guapas seguramente la música que escuchéis no tenga nada que ver con el tictoco original porque no quiero que salte copyright el youtube pero si quieres ver el tictoco original que vaya a mi tictoco bueno pues yo voy a ver el tictoco original mamiluki ponme la peruqui pues mira esto es una cinta papi esto va mal ¿qué tiene aquí? ¿me pincha? una horquilla sujetando ¿tienes la morena otra vez? ah si siempre de muy chico ay se te cayó la pinza oh te la pongo a ver es que ni ha peinado la peluca ni nada es que ojo que malda si para trolear a Pando porque tú eres perfecta sin el 90, 60, 90 después de el mundo yo de la buena que tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta vamos a darle color al asunto color piscinero color piscinero color piscinero que hace mucho calor ¿no? esto para cuando salgan que se sequen ahí vamos a ponerle sus toallitas bueno pues ni tan mal la verdad es que somos súper afortunados por este trocito de terrenito que tenemos aquí voy a poner las toallas crema solar y poco más quien quiera sombra que se meta y quien quiera sombra que se venga aquí aquí esto vale para que no se rompa esto pero hay que venir con sus chanclitas y de aquí para adentro porque si no nos quemamos tú ya te puedes ir por el bico ya te puedes ir metiendo con el bañador y todo si quieres a ver esto está dentro de dos horitas no va a estar como para meterse porque está congelada hombre los pies vamos a hacer un tiktok aquí dentro he de confesaros que el tema tareas, deberes me tiene súper agobiado y súper estresada así que estos ratitos valen millones Aroita me gusta esa canción ¿qué canción es? Party in the USA ¿Party? In the USA In the USA que bien suena me gusta bueno 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 pues aquí tenemos donde no cubre y donde cubre porque está en cuesta bueno esperamos un pelín y ya está listo y ya vamos a los chicos ¿podéis venir un momento que os quiero enseñar una cosa? 3 2 ya me lo veo hola hola chaval a ver ¿te gusta? pero con la portería no no pues sácala con lo que tú quieras papiluki le va a hacer una fotito a Aroa ¡Gao! 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 ¿Cao mí no me? ¡Gao! ¿Qué pasa? Aquí llegó tu tiburón ¿Queréis que os eche cosas para bucear y encontrarla? Luego salgo de mandona, en ese armario hay cositas para que tiren y buce A ver chicos, os voy a lanzar las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Ahora está calentito? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué hacen aquí? No, eh Solo debajo del agua, eh Solo debajo del agua ¿Qué es eso? ¡Huele agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Hay agua! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis? Pues... ¡Sí! ¡Ha llegado el verano! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Pues... ¿Tú te quieres bañar? ¡Me voy a dar un refrescón contigo! ¿Quieres? 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 ¡Sí! ¡Voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Entra! ¡Ah! ¡Qué fría está! Oliver está un poco fría ¿Ya? ¿Sí? ¡Sí! Y mira como nadas A ver, como nadas ¡Madre mía! ¡Oliver! ¡Sabe bucear! ¡Necesitas! ¡Necesitas! Es que me van a enseñar que me faltan mis zapas ¿Sí? ¿Dónde están? No sé ¿Dónde están? En el armario de la derecha están ¡Esta está muy mandona! Porque es el día de la mami y ya he trabajado mucho hoy ¡Ah! ¿Dónde? Te toca buscarlo a ti ¿Dónde? En el armario de la derecha ¡Voy! No vamos ¡Bampas! ¡Le doy miedo! ¡Le doy miedo a Max! ¡Se ha cagado! ¡Es que llevo mucho tiempo sin verme! ¡Como vosotros! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Esta gente tiene un montón de chismes! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Ahora vas a ver debajo del agua! ¡Como yo! ¡Qué bien! ¿Te las estás poniendo al revés? ¡No es por nada! ¡Una niña! ¡A ver cómo bucea Oliver! ¿Eso no es bucear? ¡Eso es bucear chicos! ¡Sí señor! ¿No es bien? ¿No es bien? ¡Sí! ¡Es que te como madre! ¡Aquí el único que come soy yo! ¡Con esa cara que tiene! ¡Aquí el único que come soy yo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Aquí el único que come el dedo! ¡Oye! ¡Pero me han dicho una cosa Oliver! ¿Qué? ¡Tu padre solo come verduras! ¡Y frutas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y yo también! ¿Tú también? ¡Sí! ¿No comes animales? ¡No! ¡Ah ¿no? Sí! ¡Todo! 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 ¡Sí! ¡Llevan grasa animal! ¡Mira! ¡Hace el tiburón! ¡Mirad mi aleta! ¡Ya! ¡Con este anado muy rápido! ¡¿Sabes Oliver?! ¡Y con mi hojafa! ¡Mira muy rápido! ¡Ya! 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 ¡Oliver! ¡No veas! ¡Guau! ¡Cuánto aguantas bajo el agua! ¿Tienes branqueas como yo? Sí. ¿Sí? Sí. Es algo que nos ha llamado un montón la atención y que Aroha ha querido hacer siempre. Papiluco también. Yo también me encanta practicar surf. ¿Te encanta practicar surf? Bueno, pues ayer ya tuvieron la oportunidad Aroha y Carlitos. Y vamos a ir poniendo imágenes mientras nos preparamos y nos equipamos porque ayer no llevaban equipamiento, ¿verdad? Ayer fue el primer contacto, no sabíamos. En principio nos dijeron que los neoprenos se prestaban y demás. Pero con el tema del COVID, pues evidentemente los neoprenos no se pueden prestar. Pero como las clases son más continuas y va a haber muchas clases, pues no da tiempo a lo que es desinfectar, que se seque y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno tiene que traerse el suyo de casa. Nos han dicho que vayamos a Decalón y nos cojamos un traje corto de estos de 15 euros y marchando. ¿Para qué lo necesitamos? Pues lo necesitamos para no quemarse, no rasparse con la tabla y ya está. Y no pasar frío cuando estés esperando a las olas. Eso es. Que dice que frío realmente pues como que no van a pasar porque como es... A ver, ¿qué Oliver quiere deciros algo? Mi tabla de surf es la de piratas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que vimos la clase y Oliver se vino arriba y él quiere. Lo que pasa que por edad pues no le vamos a apuntar. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos cogido tablas para cuando nos vayamos a clase, disfrutar todo. He cogido esta tabla porque a Lola le gustaba más esta y como no había más que la gusta, se le ha cambiado. Venga, vale. ¿Y Oliver nos enseña la tuya? Oliver se lleva una de piratas. Y es que venimos a tope con el surf. ¿A que sí? No hace daño. No hace daño. Quiero una espada, pero es que no me fío ni un pelo con esa espada. Enséñame bien tu tabla de surf. Escuchamos de mentira. ¿De mentira? Esta es de pirata. De pirata. Y es que salen a tope con el tema del surf. ¿A que sí, Carlitos? ¿A que te ha encantado la clase? Sí. Que nos vayan enseñando aquí los cracks, lo que van aprendiendo y aprenderlo nosotras en nuestras tablas. A ver, yo voy a ser aquí como el profesor. Yo voy a enseñaros todo lo que va a enseñar el profesor. Carlitos sí que nos va a explicar lo que ha hecho y lo vamos a intentar emular nosotros en las tablas que hemos comprado. Vamos, que ayer fue su primera clase. Sí. Y hoy ellos nos van a dar la clase. O sea, bueno, nos van a hacer un tutorial, ¿no? Sí, a nosotros. ¿Queréis saber cómo es un día de surf en familia? Pues acompáñadnos y disfrutaremos juntos. Aquí están los chicos. Ya estamos. Aparcamos y para adentro. Bueno, pues todos preparados. Todos preparados. Oye, ¿qué máscarilla qué pasa? Espérate, es que no me deja. Todos con máscarilla. Menos Oliver. Es obligatorio a partir de seis años. Vámonos chicos. ¡No! A ver, a ver. Oye, mola un montón, ¿eh? Yo quiero. Lo necesites para vivir, ¿a que sí? Lo necesitamos para vivir. Yo también lo necesito. Yo también quiero. el casco venga dale mis dos luchadores mira tienen raza de boxeadores mira de raza que tiene cuatro años colega la herida luego dice que por qué mi niño estaban bestia este de profesor las letras como un tipo de sindales toma yo te pongo aquí oye pero que esto está sujeto con esa mano aquí toma toma Oliver que bien mirad que chulo es como un desodorante como un rolón de hidrogel no? si y es que no es pastoso me gusta llevármelo en vez de ir porque claro las veces que me he ido de compras te ponen un gel diferente en cada tienda y te tienes que echar a entrar y a salir y acaba las manos que se te caen a cacho y oliendo fatal de todas las mezclas de olores pues yo ya me llevo el mío y le digo oye que me he hecho y tu que haces ahí? que te encanta eh? te encanta estas sillas son las que utilizamos nosotros para ir a la playa que están muy bien que ocupan poco espacio luego tienes tu reposabebidas está muy bien yeah, ala son las que usamos nosotros porque son las que me parecen más cómodas a la hora de tener que llevar tantas cositas cada uno se cuelga la suya y marchando toma toma ay tu skater ay yo se va haciendo esto porque saben estos niños como se juegan todos los deportes y yo no se los he enseñado como se juega esto? hay que hacer así se juega así se juega el rubi y lo lanzas entre la mano mira que pedazo de tablas super altas eh? aquí llega mi mano en esta cabemos toda la familia eh? esto es Big Surf Mami Luqui yo quiero una tabla para el surf grande para ir todos que dices? una de Big Surf son muy caras son muy caras? si una de surf cuesta 100 imagínate una de Big Surf no pero hinchable eh? esa de Big Surf como la que tiene el tía? si hinchable eh? luego me regaño a mi porque yo gasto eh eh verdad es una gastonete vamos a buscar el escarpín para calitos lo necesito para vivir a que si? lo necesito eh? que es eso? lo necesito que es esto? lo de botar así tío la verdad es que en esta familia como nos gusta tanto hacer actividades meternos en el decalón todos es un poco locura porque todos necesitamos muchas cosas para vivir todos queremos cosas ya estamos en casa Carlitos si ven? vais a ver a Carlitos que parece un superhéroe parece que el superhéroe que dibujaron para el cómic chan 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 con todos ustedes Carlitos el superhéroe que guapo tío te queda muy bien tenemos aroa chin 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 a ver como le queda como le quedará chicos? ay no que tengo agujetas tiene agujetas de ayer bueno no he conseguido meter la parte de abajo y creemos que en la talla 14 aroa no le vale a ver ay ay papá tío que duele eh ay no mis agujetas no sube no 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 señorita Carlitos no respiras no escúchame yo creo que te vale no lo que te apretas que hay que quedar muy apretado muy apretado y no es para atrás que no puedo grabar bien pero que se me está abrochando para atrás ay mira el perro que no que me apretas mucho si si a ver que no me puedo mover esta pequeño esta pequeño que me apretas hay que descambiarlo no me lo puedo creer hay que ir otra vez bueno pues así la parte de abajo ha sido mortalita eh de todas formas queriamos volver porque nos parece muy buena idea también para papiluki para mi y para Oliver así que nos ha gustado un montón y vamos a volver para coger para nosotros a ver la camiseta si eso sí tiene buena pinta que pasa más que está sucediendo a ver la camiseta la camiseta así mola un montón mira que te conviertas en spiderman mira y te va a juego con el bikini perfecto bueno pues yo quiero ir porque quiero un neoprenillo para cuando hagamos cosas en el agua que no nos quedemos helados y no se nos salga un pecho vamos ya ese surfista jajajajajaja vamos no tengáis miedo está más limpita eh que el otro día papá ven ay que frío Mira, 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 mira Carlitos, estamos ya Oye, mira A ver Mira Oliver, que bien Imaginaros que aquí es solas, solas ¿Vale? Aquí es donde rompen las olas ¿Y dónde preferíais estar? ¿Aquí o aquí y aquí? Aquí es donde se pone la gente porque no rompen las olas ¿Vale? Pero si te pones aquí te lleva la corriente para allá ¿Por qué pasa esto? Porque la ola, el impacto para acá Su energía va para dentro y es por eso por lo que la corriente nos lleva Te lleva para adentro, ¿no? Sí, te lleva para adentro ¿Entonces dónde hay que colocarse? ¿Si está en la ola? Aquí ¿Ahí, no? En el medio En el medio A ver, Familukis, clase de surf Mira, un, dos, tres, cuatro, cinco Esto lo hacéis repetidamente Lo mismo que yo O levantáis, pero no levantáis Primero miras hacia acá Con la cadera mirando hacia acá Y te levantas Flexionando las piernas ¿Sí? Porque si no las flexionas Las piernas flexionadas son como un amortiguador Mira, papá O las piernas rectas Vale, las pongo rectas Me caigo Ahora las flexiono ¿Ves? Casi sí, se cae ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pam! ¡Jajaja! Jajaja Vaya buena compra que hemos hecho en el caldón Yo creo que me voy a pillar un neopreno también Y mamiluki otro Padre, intento uno hola oliver hola como practica mi chico estos ratitos familias y mirad yo estoy de estreno también y quien más está de estreno para ir a la playa me puse el de aroa y para oliver he traído dos mil cositas que pasa que aprovechado y como para nosotros no había cogido he cogido hoy me veis súper diferente porque eso es he ido por las cosas al día siguiente por la mañana que no lo has dicho hasta la playa al día siguiente ellos cambian mal y de la pelu y me ha cortado un poquito porque estaba recto porque me sanearon y ahora ya está un poquito así y ya me tiene que crecer ya está y ya me da mis mechitas bueno el caso a lo que hago embutido aquí es por para que esté calentito os cuento las camisetas hemos cogido que tienes que coger tu misma talla de camiseta y luego me he cogido una como la de papiluki ya para el gordita para el frío para que lo haga más fresquete o para los días que haga fresquete que no nos dé pereza meternos vale os voy a enseñar ya veréis qué cucada lo que le he cogido a oliver es como una tela dura para que te mantenga el calor dentro del agua y si se llama neopreno te gusta wow que superhéroe y aquí está el diario de adultos y se la vamos a probar que me ahogas esta mujer no tiene tacto ninguno esto va súper rápido va súper rápido que se piensa que es un superhéroe muy bien muy bien te queda muy bien me vale la m estoy súper contenta porque bajado de la l a la m que es mi talla ahora tengo que bajar los créditos más y ya estoy perfecta voy a saber a nadar a nadar mucho vale pues mirad os explico los neoprenos traen una tira para que os lo podáis abrochar cada uno solo y yo creo que ya estamos listos papiluki vamos a quitar todas las etiquetas porque las malas bueno ya estamos equipados motivados equipo a completo si queréis ver una clase de surf demostrarlo apoyando este vídeo con muchos likes y grabamos una primera clase de surf eso es así que sin más nos despedimos si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like suscribiros al canal y compartir la favorita y recordad que la vida familia sería mejor adiós y 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